¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues estamos esta vez aquí desde el barrio de Jalitik, el antiguo barrio aquí de la ciudad de Jalapa y bueno, pues venimos a darnos una vuelta a la presentación del Festival de las Flores y parece ser que va a ser un evento pues lleno de muchas cuestiones culturales y artísticas. ¡Hola! Aquí, arriba en las escaleras, disfruten. Dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero bueno, yo sé que aquí están las manos de profesionales y qué mejor que traerla por acá. Aprovecho que yo sabía platicar con ustedes un ratito. He nacido, romperon carocho, probador de verdad y me fui. Llevaste Veracruz. 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 El cancito donde ha servido las hablar del mar. Veracruz Me da sido la patria que sabe sufrir y cantar Veracruz Son dos noches de dubio de secas Valvera y pobre Veracruz Viracruz Algo de asa tus malas de malas de negra a dormir Veracruz Son dos noches de dubio de secas Valvera y pobre Veracruz Son dos noches de dubio de secas Valvera y pobre Son dos noches de dubio de secas Valvera y pobre Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 masivos, el 80% de los eventos serán gratuitos y solamente 3 4 quizás masivos serán en costo siempre accesibles con artistas internacionales tendremos artistas de diferentes partes del mundo que le darán forma a este festival yo les puedo asegurar que cada escenario en sí mismo ya sería un festival cada uno de los escenarios y van a ser muchos y van a ser todas las disciplinas artísticas este festival es para ustedes, para que lo disfruten, es de la cultura y la recreación, trabajo para los músicos, para los actores para los payasitos, para los luchadores, para todos va a haber muestras gastronómicas un sin fin de sorpresas que ustedes irán conociendo no me quiero extender más yo soy festival y sin duda alguna grandes acontecimientos como el que está sucediendo el día de hoy en el que estamos en la presentación pues no serían posibles sin gente que se nos desplazca de ciudad y hoy nos acompaña una de las personas más orgullosas de Jalapa nuestro amigo y alcalde a Martín por favor un aplauso grande muchas gracias a todas gracias a todos estamos realmente orgullosos de poder hacer una realidad un sueño un anhelo un deseo no de una administración pública sino de un pueblo entero Jalapa es una ciudad distinguida por la gente trabajadora y decente Jalapa es una ciudad con vocación es una ciudad con identidad aquí han sido todos los colectivos artistas todos los colectivos de música todos los representantes de esta gran vocación e identidad jalapeña nos han pedido una oportunidad para salir y darle realmente el lustre el brillo que necesita esta ciudad para mostrar lo que somos para mostrar nuestros barrios para mostrar nuestros rincones para mostrar nuestros jardines este festival va a mostrar verdaderamente lo que es Jalapa Jalapa es Jalitique Jalapa es el parque Juárez Jalapa es los Tecajetes Jalapa es el parque Clavijero Jalapa es los Berros pero además somos una ciudad con una grandeza inconmesurable somos la ciudad que tiene el hípico más importante de Latinoamérica la sala de conciertos más importante de Latinoamérica el segundo más importante museo de antropología de todo este continente realmente para nosotros es un verdadero honor el haber invitado a ciudadanos extraordinarios con el talento con la experiencia como es el caso de mi gran y extraordinario amigo Ernesto Aguilar Yarmuch a que vengan y organicen lo que será el más importante festival del arte y la recreación en Jalapa muchas gracias Ernesto por tomar este gran reto gracias de verdad nos sentimos muy contentos porque Ernesto ya le había dicho adiós a este tipo de actividades y hoy el amor que le tiene a Jalapa lo trae a mostrar a Jalapa nuevamente a nivel nacional e internacional y esta idea sin lugar a dudas no le podemos restar mérito a mi gran amigo Mauricio Cuevas Galloso nuestro productor general a quien pido también le demos un fuerte aplauso gracias Mauricio la creatividad la experiencia las ganas de llevar a cabo este festival es lo que nos mueve es lo que nos mueve a todos a sacarle lustre a uno de los secretos mejor guardados de nuestro país que se llama Jalapa de Enríquez Veracruz amigas y amigos hoy quiero invitarlos a todos a que formemos parte de este festival vamos a invitar a ciudades hermanas vamos a invitar a representaciones de otros estados vamos a tener eventos magnos en donde se destaque no tan solo lo que ya tenemos sino también lo que hemos rescatado no tan solo el teatro del estado el velódromo el estadio sino también la recién reinaugurada iniciativa municipal de arte y cultura el IMAG que acabamos de concluir también el museo Casa Jalapa también el JJ Herrera y por supuesto el estadio Colón toda la infraestructura instalada construida para dársela a los que tienen verdaderamente la responsabilidad de hacer de este evento todo un éxito que son los artistas jalapeños y la gente que se forma en el arte la cultura y en la música en las instituciones veracruzanas este es un homenaje a la vocación artística y cultural de toda la capital de Veracruz sean todos ustedes bienvenidos yo soy festival y que viva Jalapa ¡Gracias! Soy festival, soy arte, soy pintura, soy ambiente, soy Xalapa Soy las manos que producen trabajo, soy quien da vida a Xalapa Soy esfuerzo, motivación, sabor y sonrisas Soy alegría, cultura y deporte, soy festival Soy gastronomía, aromas y sabores, espacios y historia Presente y futuro, soy el sol de cada mañana En la vida de cada tarde, en la lluvia del atardecer En el frío que vuelve en la lucha de cada instante Soy Xalapa, soy Xalapa llena de luz Soy los sueños de la gente, soy artista, soy la danza, el color, la escultura Soy ríos y montañas, soy festival, soy las flores, el café, la vainilla y las orillas Soy festival, soy Xalapa Soy el movimiento, soy el placer para los demás Soy atento y servicial por vocación Soy amigo para los que a mí lleguen Soy Xalapa llena de luz Soy Xalapa por adopción y estudiante por vocación Soy el presente, el futuro y la historia Soy festival, soy Xalapa Soy centro, mente, gente con la vista al frente Soy empresario, soy la fuerza y el que apuesta por constante evolución Soy la esencia del progreso Soy el espacio donde duerme la historia de nuestros ancestros Y el jardín donde se siembran las emociones de los niños Soy festival, soy turismo, soy desarrollo Soy y se ve la fiesta que dará Xalapa un espacio lleno de luz Soy museos, galerías, parques, lagos y jardines Hoteles, hoteles, restaurantes, espectáculo Son baile, fiesta, charra, alegría y diversión Soy un manantial en la arena Soy Xalapa llena de luz Soy festival Soy festival, soy jalapa llena de luz Soy y seré el donde, el cómo y el cuándo El que te busca, el que te atrape, el que te regale la alegría Las sorpresas, el que te enseña y te haga compartir nuestra capital Soy el que te espera Soy festival, soy jalapa llena de luz Servicio Empaños ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.